Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número. Sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. No importan los metros cuadrados, no importa donde estés, no importa el espacio que tengas. Tu desempeño siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Ahora en Viña del Mar. Verificado por Speedtest. Hasta la fecha se han construido 400 kilómetros de cortafuegos en la región de Valparaíso. Un total de nueve funcionarios y una paciente se contagiaron con COVID-19 en el Hospital Gustavo Frique. Se inició el proceso de distribución de 9.000 cajas de alimentos e insumos de higiene para adultos mayores de 70 años. Bien, ahí estaban los titulares y ahora corresponde saludar a todas y todos ustedes. Gracias por la sintonía para nuestra edición central de noticias aquí en Quinta Visión Televisión. Antes de ir con el detalle de estas y otras informaciones, déjeme contarle que estaré conversando con Evelyn Mancilla, Seremi de Vivienda y Urbanismo. Atención, atención, está en vigencia el proceso de postulación para los subsidios clase media, el DS01, compra de vivienda nueva usada o también construcción en sitio propio. Atenta, atento entonces, en breve estoy con Evelyn Mancilla aquí en la edición de hoy. Bien, vamos entonces ahora a conocer el detalle del trabajo de nuestro departamento de prensa. Hasta la fecha se han construido 400 kilómetros de cortafuegos en la región de Valparaíso. Autoridades llaman a la comunidad a extremar medidas de prevención ante ocurrencia de incendios forestales. Por años Valparaíso se ha caracterizado por ser una zona crítica en materia de incendios forestales, sobre todo durante la época estival cuando este tipo de siniestros se incrementan. Sin embargo, para evitar estos hechos, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas ha realizado un trabajo con maquinaria pesada en la elaboración de cortafuegos en el fondo Bahía Andorra. Es esfuerzo importante que queremos replicar y superar lo que hicimos el año pasado, que fueron 100 kilómetros de cortafuegos, este año queremos hacer más de 100 kilómetros y para eso necesitamos la ayuda de todos. Una cosa importante es que esta área, esta interfase pueda tener la conexión entre distintos fundos y también con las principales vías de acceso. Lo que queremos es que los vehículos de emergencia puedan llegar de manera oportuna y rápida. Hemos generado coordinación para unir esto con el sector del Camino La Pólvora. Es una medida de carácter preventivo, cuyo objetivo principal es evitar que el daño que producen los incendios forestales sea significativo, es decir, tienen una acción directa en disminuir el daño. Y además, en forma adicional, permiten el acceso de todos los recursos de combate, tanto los cuerpos bomberos como los nuestros. Tras la caída de 261 milímetros en precipitaciones, es un factor que preocupa, pues ha permitido el crecimiento de especie nativa altamente combustible, por lo que se recomienda mantener sitios eriazos, quebradas y parques sin residuos. El primer llamado, naturalmente, a los dueños de predios que tengan condiciones forestales y que puedan generar incendios es que tienen que hacerse cargo de la limpieza. Y de alguna manera también decirles que tienen que colaborar precisamente en el trabajo que se realiza con los municipios o a través de CONAF y la UNEMI con el Ministerio de Obras Públicas. Esas son las fórmulas en que tienen que trabajar. Ellos están obligados a generar condiciones y así también lo establece la ley forestal y eso lo fiscaliza CONAF. En este lugar se está construyendo un extenso camino de más de 100 kilómetros que no solo busca evitar la propagación del fuego, sino también la facilitación del acceso de los equipos de emergencia. Muchas veces lo que nos complica a nosotros, y es típico de nuestros incendios en Valparaíso, que se nos encajonan y suben violentamente precisamente por este tipo de combustible y también en los otros cerros, no en los fundos, sino que también la gente acopia o hay microbasurales, que eso también aumenta la probabilidad de incendios y tenemos bastante foco, sobre todo en este tiempo. Es sabido que sobre el 80% de estos hechos son provocados por humanos, por lo que se refuerza el llamado a la población a denunciar la quema de vegetación intencional e irregular que durante este tiempo está suspendida. Y en eso hacemos un llamado también importante a la población a educarse respecto de cómo evitar los incendios forestales y frente a cualquier foco de incendio, inmediatamente denunciarlo al 130 o a carabineros o bomberos para que la detección oportuna sea adecuada, digamos, y se puedan hacer una intervención en los tiempos que requerimos para poder combatir con eficiencia los incendios forestales. Los equipos de CONAF ya se encuentran preparados para acudir a las emergencias que para esta temporada se incorporaron dos nuevas brigadas en San Felipe para combatir con los temidos incendios forestales. Investigan causas de brote por COVID-19 en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar. Durante la semana pasada, luego de casi siete meses, se retomaron las visitas a las unidades de adultos hospitalizados, medida que duró solo unos días, ya que este fin de semana fueron suspendidas nuevamente en el Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, luego de oficializarse al interior del recinto hospitalario diez casos positivos de COVID-19, que corresponden a nueve funcionarios y una paciente del servicio de ginecología y obstetricia, además de 17 contactos estrechos. Estas personas se encuentran bajo aislamiento y estables en relación a la paciente, se encuentran en buenas condiciones, sin sintomatología asociada al COVID-19. Todos ellos están bajo control, la paciente sobre todo está estable, está aislada y respecto de nuestros funcionarios, están siendo atendidos y vigilados por nuestra medicina funcionaria y hospitalización domiciliaria al seguimiento porque están todos en sus casas y todos estables, sin riego hasta actualmente de su salud. Además hemos identificado contactos estrechos que también están siendo aislados en sus domicilios con seguimiento por autoridad sanitaria y nosotros como hospital. Ante este brote por COVID-19 en el interior del Hospital Gustavo Frique, se adoptaron diversas medidas para su control y prevención de su avance. Desde el punto de vista del servicio de ginecología y obstetricia, este está funcionando, ¿no es cierto?, normalmente hemos tomado todas las medidas respecto del personal que no estuvo expuesto al primer caso. Estamos haciendo una búsqueda activa que ha consistido en tomarle PCR a todos nuestros pacientes que hasta ahora todas han salido negativas, excepto la que ya mencioné. Y respecto a los funcionarios, también todos los turnos están siendo testeados con PCR de manera de tener un resumen completo al más breve plazo, ¿no es cierto?, de cuánto es la magnitud de este brote. Para establecer responsabilidades, el establecimiento instruyó un sumario administrativo para investigar las circunstancias de este brote y se coordinó con la Seremi de Salud una investigación epimediológica en el servicio clínico afectado. 9.000 adultos mayores vulnerables de Viña del Mar reciben alimentos y artículos sanitarios y de aseo gracias a inversión financiada por el gobierno regional. En Viña del Mar se entregarán un total de 9.000 cajas de alimentos y artículos de higiene que estarán destinadas exclusivamente para adultos mayores, uno de los principales grupos de riesgo durante esta pandemia del coronavirus y que en muchas ocasiones no cuentan con una red de apoyo familiar. Kits de apoyo que tienen elementos de aseo personal, elementos de aseo al hogar, pañales desechables y alimentos preparados nutricionalmente para adultos mayores, en los días que no puedan cocinar, los días que estén solos, en fin, que necesiten ellos tener algo rápido y de muy buena calidad. Serán repartidas un total de 52.000 de estas ayudas alimentarias en la región para que ellos se realicen un trabajo de selección a las personas más vulnerables en la zona. Hemos estado trabajando con su intendente y con todo el equipo del Ministerio de Desarrollo Social, primero para identificar a las familias más vulnerables que están hoy día inscritas ante el registro social de hogares, son familias del 40% vulnerables y como también sabemos que quizás la ayuda no es tanta que nosotros quisiéramos entregar, hoy día van a ser considerados los adultos mayores sobre 70 años. Así como durante la primera y segunda etapa, transportistas escolares nuevamente harán la entrega, sin embargo, para agilizar el proceso, esta vez lo harán en conjunto con taxistas colectivos. En la ciudad Jardín fueron guiados por personal de la Dirección de Desarrollo Comunal del municipio y apoyados por un grupo de viña marinos que cumplirán la labor de ayudantes quienes recibieron una inducción en el gimnasio polideportivo. Agradecer a los colectiveros que también están trabajando para la entrega de las cajas en diversos sectores de Viña del Mar, ellos están muy contentos y también algunos del transporte escolar que también ya nos apoyaron antes y ahora también ellos se están sumando. Así que esperamos que la entrega sea en los sectores donde más se necesita. Con esto se concreta la tercera entrega de ayuda alimentaria y de insumo de aseo que realiza el gobierno regional con recursos propios que consta de una inversión de más de 5.000 millones de pesos. Vamos ahora con los datos del impacto de la pandemia en la región de Valparaíso como de igual forma en el territorio nacional. La suma hasta el día de hoy de contagios en la región de Valparaíso alcanza 31.900 personas, casos activos 390 fallecidos, ya vamos contando 1.126 personas. En el país la suma total, recuento a la fecha de contagiados desde el comienzo de la pandemia, 542.080 personas, casos activos 9.144 y quienes han perdido la vida producto del COVID-19, 15.106 personas. Gracias a apoyo municipal, vecinos de Villa Alto Canelo de Villa Alemana desarrollan un importante proyecto de seguridad ciudadana. El problema de la falta de seguridad de los barrios es un tema recurrente en varias comunidades de nuestra región. Es por esto que cansado de los robos, los vecinos de la Villa Alto del Canelo 2 de Villa Alemana decidieron armar un proyecto donde instalaron cámaras de seguridad. Es un ejemplo de lo que hoy día debiera funcionar, no tan solo a nivel provincial, sino a nivel nacional. Este es el trabajo perfecto para lograr que la delincuencia sea parte de los hogares y que tanto hoy día nos tiene de repente muy atemorezados. Los compromisos son compromisos reales. El alcalde se comprometió con dos o tres cosas. Yo también me comprometí y yo quiero generar a partir de las ideas que ellas tienen un plan piloto que nos sirva para ir replicando en otros sectores y motivar a las personas para que sepan que en el tema de seguridad es un trabajo y un compromiso de todos. El alcalde destacó la unión de los vecinos y cómo pudieron lograr una solución definitiva en temas de seguridad. Estamos contentos porque estamos viendo que una junta de vecinos está siendo un ejemplo y va a ser un ejemplo no solamente para toda la ciudad de Villa Alemana y para todas las juntas de vecinos sino que va a ser un ejemplo a nivel seguramente de la provincia de Marga Marga y capaz que vaya a ser la primera junta de vecinos que hace un proyecto 100% construido por ellos, por ellos mismos, por los mismos vecinos. Los vecinos de la Villa Alto El Canelo, desde que llegaron al sector, sufrieron de constantes robos, ya que el primer mes no tenían luminarias en las calles lo que los hacía una presa fácil para delincuentes que llegaban al sector. Antes de las cámaras, inclusive en modo de resguardarse, muchos vecinos realizaban rondas nocturnas y es así como pudieron repeler un atraco al minimarket de un vecino logrando llamar a carabineros y así poder detener a los delincuentes. Dos casas, una alarma comunitaria con control remoto y las cámaras de seguridad también fueron con aporte de nuestros vecinos y del equipo de seguridad que ellos comenzaron con esta idea. Y así nos hemos estado resguardando de la delincuencia que fue bastante abrumadora al principio cuando llegamos acá. Yo soy una de las pioneras en este conjunto habitacional, voy a cumplir dos años y somos una de las primeras 68 familias que llegamos a vivir acá. Y nos animamos por el mismo tema de la delincuencia, nos animamos a empezar a trabajar por la villa. Por ahora, los vecinos quieren seguir implementando mejoras en su barrio, como son los paneles solares para brindar de luz a la plaza y a su sede social. Anuncié a Evelin Mancilla, Seremi de la Vivienda y Urbanismo, que estaría con nosotros y aquí está. Se lo prometí, cumplo y voy a saludarla. ¿Qué tal, Seremi? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, Carlos. Aquí estamos, felices, anunciando nuevas cosas que trae el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para la región. Sí, vamos a aprovechar al máximo estos minutos con los que contamos acá en la edición de noticias. Todo para referirnos a este llamado, el subsidio de clase media, el DS-01. Hay fechas, tengo algunas preguntas así rápidas. Yo pudo haber postulado antes o puedo recién estar efectuando estos trámites online, naturalmente, y si quisiera construir en mi casa, ¿también puedo acceder al subsidio? Así es, Carlos. No solo es para comprar viviendas nuevas, sino que también puedes construir una casa en un sitio propio. Bien, perfecto. Ahora, cuando nos referimos a viviendas nuevas y hablamos de DS-01, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánto es el monto? ¿A cuánto podemos optar o acceder? Bueno, estamos hablando de un subsidio que va a beneficiar directamente a todas aquellas personas que pertenecen a la clase media, que en tantas ocasiones hemos hablado que son el jamón del sándwich, que son muy ricos para el sistema de vulnerabilidad y son muy pobres para los bancos. Por lo tanto, esto lo que viene a hacer es a entregar un subsidio con un crédito hiperario. Y la idea, precisamente, es que la gente pueda postular a través de nuestra página web www.nimo.cl y los requisitos, de manera muy simple, ser mayor de 18 años, contar con un ahorro mínimo, que te los voy a dar posteriormente, de acuerdo a los tramos a los cuales postules, y también contar con el registro social de hogares, de acuerdo al tramo en el que postules, va a ser el porcentaje de registro social de hogares que tú tienes que tener. Ahora, las viviendas que puedes adquirir van hasta, de acuerdo a los máximos o mínimos de los subsidios, dependiendo del tramo. Nosotros siempre les sugerimos a la gente que mejor lo revisen en la página web, porque a lo mejor los van a quedar con... Porque variable, además. Mientras mayor es el monto de la casa, menos subsidio, y a la inversa. Así es. Eso lo explicaste muy bien. Bueno, qué bueno. Algo que haya aprendido y que me haya quedado. El 4 de diciembre sí es el plazo fatal, ¿o no? Así es. Estamos recibiendo las postulaciones desde el 17 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Todas aquellas personas que quieran postular, que es importante que sepan que deberían haber tenido ya su ahorro mínimo completado a la hora de poder postular, y además tener abierta la libreta de ahorro para la vivienda con un periodo de antigüedad de 12 meses. Eso es muy importante, porque si usted está pensando en postular y nunca abrió la libreta de ahorro para la vivienda, si la abre ahora no le va a servir. Lo importante es que ojalá, si quiere postular el próximo año, ya comience a hacer los trámites para abrir la libreta de ahorro para la vivienda, y de esa manera pueda postular a este subsidio. Ok. Dentro de los requisitos para la compra de vivienda nueva o usada, hay tramos. El tramo 1, 30 UF, si no supera el 60% de vulnerabilidad. Arquitecto social de hogares. El tramo 2, 40 UF. Y el tramo 2, 80 UF. Ah, el primero era dos tramos 1, ¿sí? No, tramo 1, tramo 2, me confundí. Ayúdenme. Tramo 1, tramo 1 título 1, y tramo 1 título 2. Perfecto. Y después el tramo 2. Pero por eso les decía, es un poco complejo de explicarlo para que la gente lo entienda, pero, mira, pueden entrar a nuestra página web, que es www.mimu.cl, el trámite se hace 100% online. También pueden ingresar a nuestros canales de comunicación regionales, que es arroga Mimu al Paraíso, en Twitter, en Facebook y también en Instagram, y ahí nosotros tenemos toda la información de manera más detallada. Lo importante es que la gente sepa que puede adquirir viviendas que cuesten hasta 2.000 UF. Imagínate, hasta 2.000 UF, el valor de la vivienda a la que pueden postular si se adjudican este subsidio. Sí. Interesante lo que decía Seremi, que quien quiera postular hoy, pero no tenga antigüedad en la libreta, ni un monto allí también ahorrado, me pierde toda posibilidad. Es un requisito, pero eso además nos permite ir planificando nuestra vida. Por lo tanto, me imagino que aquí podríamos hacer un llamado, tal vez no para esto, ojalá para este, indudablemente. Pero de lo contrario, podríamos hacer una invitación, un llamado a los jóvenes para que vayan también organizándose en el tiempo. Así es. Mira, Carlos, como tú bien lo has dicho, nosotros siempre estamos aprovechando de invitar a todas las personas a que primero revisen nuestro sitio web, www.mimu.cl. Segundo, que si están pensando en postular algún beneficio que tenga que ver con la vivienda, y ahora quizás no lo pueden hacer, que desde ahora ya abren su libreta de ahorro para la vivienda. Y les voy a dar un tips. Siempre, siempre que ustedes abren esta libreta de ahorro para la vivienda, deposite, aunque sean cinco lucas, lo que sea, aunque sea un poquito, pero deposite sagradamente todos los meses, porque la constancia en el ahorro también se premia y le da un puntaje adicional. Así es que, si usted está pensando en postular una vivienda más adelante, abra ahora la libreta de ahorro, y además, todos los meses ingrese un monto, aunque sea pequeñito. Perfecto. www.minbuconecta.cl o www.minbuconecta.cl. Como usted tiene un reino en su casa, le envío saludos a las princesas. ¿Muy bien? Muchas gracias, pues, Carlitos, en su nombre les damos el saludo a nuestras princesitas lindas. Gracias, Serebi, por haber estado hoy día con nosotros. Gracias, que estés bien. Chao. Bien, ahí era entonces la conversación junto a Abelín Mancilla, Seremi de Vivienda y Urbanismo. Vamos con más noticias. Durante cuenta pública de la gestión 2020, la Universidad Viña del Mar entregó un reconocimiento a personas e instituciones por su aporte a la región. Entre las distinciones se consideró a nuestro canal, Quinta Visión. En el marco del 32º aniversario de la creación de la Universidad Viña del Mar, el rector de esta casa de estudios superiores, Carlos Isaac, realizó la cuenta pública de la gestión 2020, destacando cómo se respondió a los principales desafíos surgidos durante este periodo, marcado principalmente por la pandemia, reforzando su misión de vincularse con la región. En lo que se ha convertido en una tradición de la universidad, este año se entregaron las distinciones UVM, correspondiendo en la categoría Medio de Comunicación a nuestro canal, Quinta Visión. La Universidad Viña del Mar es una universidad regional que está muy preocupada del quehacer, de las necesidades y del desarrollo de esta región. Y en ese marco siempre hemos estado trabajando, vinculándonos con distintas organizaciones, público-privada de la región. Y siempre también como universidad nosotros buscamos quiénes son las personas más destacadas y esto ya es una tradición en la universidad, de que en la fecha de nuestro aniversario buscamos personas o instituciones destacadas que se relacionan de alguna forma con los ejes estratégicos que también busca nuestra universidad. El hecho de que esta universidad regional en su aniversario nos distinga es un reconocimiento para todos y cada uno de quienes trabajan en nuestro canal, que en momentos difíciles como ha sido la pandemia y también durante el estallido social han sido capaces de llevar a sus casas lo que usted requiere, la información de lo que pasa en la región, de lo que pasa en su ciudad, de lo que pasa en su provincia. Ese es nuestro compromiso, por eso estamos muy agradecidos porque entendemos que ese compromiso también lo tiene la Universidad de Viña del Mar. Además de Quinta Visión en la categoría de Medio de Comunicación, la Universidad Viña del Mar también entregó reconocimientos por trayectoria, aporte a la región, mujer destacada e inclusión. La autoridad sanitaria realizó fiscalizaciones a playas del litoral central ante aumento de población flotante durante los últimos fines de semana. Hasta la playa El Canelo y Canelillo, sector que forman parte de la ruta conocida como el litoral de los Poetas en la comuna de Algarrobo, se trasladó la autoridad sanitaria en conjunto con el municipio, la Armada y Carabineros, con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en el protocolo Playa Segura. En conjunto nos acompaña el día de hoy el alcalde de la comuna, como también estamos acompañados de Carabineros y de la Armada, con el objetivo de recordar que se cumplan todas las medidas de la playa segura. En ese sentido hemos controlado a más de 300 personas y hemos cursado 8 sumarios sanitarios por el concepto de incumplimiento de portar sus permisos, siendo que son personas que vienen de otras regiones. No tenían ni su pasaporte sanitario ni su permiso interregional. Personas que se arriesgan a sanciones que van de las 0,1 hasta las 1.000 UTM, es decir, las sanciones, dependiendo de la gravedad, pueden llegar hasta los 50 millones de pesos y seguiríamos recuerdando el cumplimiento de todas las medidas por la salud de todas las personas. En la fiscalización también los acompañó la Policía Marítima, quien además entregó información a los bañistas sobre las medidas de seguridad en el mar. Principalmente apoyar las fiscalizaciones que hace el Ceremi de Salud con sus fiscalizadores, apoyarlo a la colectura de seguridad y también para nosotros verificar la seguridad en las playas. Nosotros en este momento tenemos un dispositivo adicional de seguridad debido a las buenas condiciones meteorológicas que tenemos en la región. Para eso se han desplegado medios aéreos, marítimos y terrestres, con la misión de salvaguardar la vida humana en el mar. El alcalde agradeció este tipo de operativos, ya que se ha visto un incremento en los visitantes a las distintas playas del litoral. Cuando se trasladen a estas comunas de la provincia de San Antonio, cumplan con los requisitos como por ejemplo su pasaporte sanitario y el permiso interregional, que lamentablemente nos encontramos con algunas personas que no cumplían con ese requisito y se vieron expuestos a algún sumario sanitario. Pero más que nada ese es el objetivo, la idea es poder, insisto, educar y prevenir nuevos contagios considerando que en la provincia y especialmente en la comuna de Algarrobo hoy día tenemos cero contagiados y queremos seguir manteniendo dicha situación y es por eso que estamos haciendo todas estas actividades y reforzándolas desde aquí a toda la temporada estival que ya se nos viene de encima. Estas fiscalizaciones se seguirán haciendo en todo el litoral de la región de Valparaíso, en donde un contingente sanitario y policial recorrerá las playas para detectar especialmente personas de otras regiones que no tengan su pasaporte sanitario ni su permiso interregional. Arriesgándose a multas que pueden llegar hasta los 50 millones de pesos. Jugada la vigésima fecha del torneo de la primera, los resultados para los cuadros de la región fueron Coquimbo Unido 1, Unión La Calera 2, Everton 1, Universidad de Chile 1. Mientras que Santiago Wanderers juega su partido este martes 24 de noviembre a las 21.30 horas en condición de visitante ante Audax Italiano. Bien, hasta aquí nuestro trabajo por el momento. Siga como siempre en nuestra sintonía, pero también puede buscarnos ahí en www.quintavision.cl. Es en nuestro portal, el sitio web está toda nuestra programación. Como de igual forma, conozca sobre nosotros en el fanpage, Quinta Visión Televisión. Muy fácil y sencillo encontrarnos en Facebook. Viene el informe del tiempo y además con las condiciones meteorológicas para las próximas horas y además los indicadores económicos. Gracias como siempre por la sintonía y sigan con nosotros. Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST. Contigo. Seguro. Yo quiero ir a cantar. Yo quiero ir a clorar. Yo quiero ir a jugar. Aunque este año no ha sido fácil, en Junji queremos seguir acompañándote y aprendiendo juntos. Postula el proceso 2021 inscribiendo a tu hija o hijo en el jardín infantil de tu preferencia. Ingresa a junji.gov.cl hasta el 30 de diciembre. Yo quiero ir a Padrín. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile.